Pues yo soy un posible cliente, quiero construir una casa y el sistema Passive House me llama mucha atención por el tema del aislamiento, de la eficiencia energética y todas esas cosas. La sensación personal de entrar es una sensación agradable porque acústica y térmicamente aquí no lo puedo apreciar porque la diferencia de temperatura no, pero la verdad es una sensación bonita.